Y de provisional el viento la vida me deja de volar Y me he hecho volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 divino y blu Felice estaré en azul y volando, volando feliz me encuentro malo, malo que el sol En España en el mundo sale con el paso de mí, una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 el blu, divino y blu Felice estaré en azul Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de provisional el viento la vida me llevo Y me he hecho ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 del blu, divino y blu Felice estaré en azul Felice estaré en azul Felice estaré en azul Felice estaré en azul Y de provisional el viento rápido me llevo Felice estaré en azul Felice estaré en azul Felice estaré en azul